Te veo en la calle Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi berrazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Dios me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Para hundirme en tus abismos inventándote Deseándote Así mismo como estás Deseándome En la farsa de otros labios Saborrándome Saborrándonos Tan lejos y tan cerca Te entrego a mi cuarto Con el deseo de convertirte en fantasía Mientras mis manos o tus manos me acarrician Y sin ti pero en ti Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás Deseándote Deseándote En la farsa de otros labios Saborrándome Saborrándome Saborrándonos Tan lejos y tan cerca Deseándote Cada día Cada noche Deseándote 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 Cada día Y cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Ok Eh, ah, eh, ah, ah Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Y no buscamos tu y yo cariño Por no estar solo Deseándote Cada día Cada noche Para hundirme Para hundirme en el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Saborrándonos Tú y yo Cada día Y cada noche Deseándote Cada día Cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos Tú y yo Música ¡Gracias! Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios crecer Así como se fue Así vendrá En alas de lucha Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño Hacerno una verdad Así como se fue Así vendrá Así vendrá En alas de lucha Que el viento que el viento Que el viento traerá Quiero que el viento que el viento es Quiero que el viento que el viento es Quiero que tu me vienes En alas de lucha Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes Y que tú nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes Nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves, siempre, siempre Sé que sigas siendo primero, único y verdadero Quiero que tú me lleves, siempre Y es que nunca te fallé, nunca te fallé Quiero que tú me lleves, siempre No descansaré, no desmayaré, hasta que no hay para verte La, 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 mi amor Música No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No sugieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te mirro China, pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco No camines con ese paso que provoca Ay, no te sientas en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien que me hace mal ¿Cómo? Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te mirro China, pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te mirro China, pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Me vuelves loco corazón Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Te miro, pero no te toco Si yo pudiera mamá Si yo pudiera aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Loco Yo, 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 yo ¡Ah, loco! ¡Ah, loco! Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Te paro en la esquina y te veo pasar Y una extraña tensación me da Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Me hace tanto bien que me hace mal Me vuelves ¿Qué? ¡Loco! ¡Ala, la, la! ¡Cachimba! ¿Qué, qué, qué? ¡Loco! ¿Qué tú me vuelves loco? Mujer, me vuelves loco Que tú me vuelves Cuando, cuando Te miro al pasar Que tú me vuelves loco Sin movimientos Y medio loco Que tú me vuelves Mientras camines de esa manera Mamita, me vuelves loco ¿Qué? ¡Ah! ¡Loco! ¡Loco! ¡Se la doy, se la doy! Y dice Si te quieres divertir Con encanto y con primos Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Se levantan de rodillas Son los amigos caprichosos Que ellos te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de un chancurillo O a la playa de un chancurillo La fiesta de un baboncillo O con la bomba en un charco Y dice Que si te quieres divertir Con encanto y con primos Solo tienes que vivir Y vivir Un verano en Nueva York El cuadro de la independencia El desfile boniteño Pero que todo eso parece un sueño Si lo tomas con prudencia Fiesta con clorica Quiere Allá en el parque central Si de andemano no muere Que tuviera la fiesta de San Juan Yo si de rato me digo Un verano en Nueva York Que aquí se puede acubarachar Un verano en Nueva York Viendo esa mami se acampan Un verano en Nueva York Se va pa' la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York A ti te llevan a guarachar así Un verano en Nueva York Pero son todos los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Esa gente que nunca quiere parar Un verano en Nueva York En el coliseo quieren bailar Un verano en Nueva York Y ese bonito que se ponga aquí a gozar Un verano en Nueva York Ella pagó cincuenta y cinco besos Un verano en Nueva York Tiene permiso para bailar Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Y en Puerto Rico la pasamos mejor Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano pa' guarachar Un verano en Nueva York 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 Bueno, con el mismo swing, cambiando de cuero En vez de sin mal, Bocó, Richie Bastard 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 Tocalo ojo Quiero que toque, me chitoca Tocalo ojo Tocalo ojo Tocalo ojo Tocalo ojo Tocalo ojo Tocalo ojo Toca tu bocón Bumberano en Nueva York Bumberano en Nueva York Viendo esa mami se encampa Bumberano en Nueva York Se va para la fiesta de San Juan Bumberano en Nueva York Pero que a la montaña de los ojos Bumberano en Nueva York A ti te llevan a guarachar así Bumberano en Nueva York Son y son y son y son dos amigos caprichosos Bumberano en Nueva York Veray, 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 verano, verano Que nunca quieres parar Bumberano en Nueva York Pero verano, sí señor Bumberano en Nueva York Pero verano, sí señor Bumberano en Nueva York Con verano 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 en Nueva York ¡Verano! Suelta la sombrilla, vamos a mojarlo entonces Como dirá Fue mi media mitad, un sabor conocido Me dio mucho más, que quitar su vestido Se encargó de prender la luz, para ver mi alma Y se enamoró, como en los cuentos de hadas Yo vi media mitad, y yo solo su amigo Me fue esa prensa, que se todo perdido Se encargó de esperar el sol, sobre su ventana Que me duele su adiós, justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor, como un elevador, cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y me da más o adiós, que si llevarán dos sobre mis espaldas Como explicarle, que también yo la amaba Fue mi media mitad, y yo un cielo perdido Que me duele su amor, mi bastón preferido Se encargó de esperar el sol, sobre su ventana Y se me fue su amor, como un elevador, cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y me da más o adiós, que si llevará el mundo sobre mis espaldas Como explicarle, que también yo la amaba Vamos a explicarle a mi alma, me siento perdido Eso es un castigo De la feliz media mitad, no he podido enterarte Me de mucho más benditar tu vestido Cuando explicarle a mi alma, me siento perdido Eso es un castigo De la feliz media mitad, no he podido enterarte Como explicarle a mi alma, cuando me pida el cariño Cuando explicarle a mi alma, me siento perdido Eso es un castigo De la feliz media mitad, no he podido enterarte Fue mi media mitad, y me duele pensar que se ha añadido Como explicarle a mi alma, me siento perdido Eso es un castigo De la feliz media mitad, sentado en mi ventana lloviendo Solo lloro y me digo Como explicarle a mi alma, me siento perdido Eso es un castigo No puedo De la feliz media mitad, me siento tan mal Desde que se muere, falta su amor Me siento mentir Como explicarle a mi alma, me siento perdido Eso es un castigo De la feliz media mitad, no he podido enterarte No supe entregarle a mi alma, me siento el corazón Ya la he perdido No supe entregarle a mi alma, me siento perdido No supe entregarle a mi alma, me siento perdido Pero no, no confundas cuando dije amarte a mi Pero no, no confundas cuando dije amarte a mi Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, si aquí las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sea contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo que he vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí el E.V. Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvías sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, ni las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia es la que me hace Y esa nostalgia es la que me hace Mami, volver contigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y porque me haces falta, regresé Y esta vez, por el recuerdo de lo vivido Y esta vez, por tiempo indefinido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma Sí, son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces tanta falta, amor Quisiera poder hablarte Siente cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Veré tocar tus manos Siempre y tibia Cada día Quisiera verte verte en verdad al lado mío Que Dios me escuche y para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando Habitando Evita donde estaré sola Para no pensar Pero en tu imagen donde quiero estar presente Para no haber podido superar Al perderte Perderte Oh Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Habitando fantasías para no llorar Ni morir por tu recuerdo vivo malgastadora Habitando estar a solas para no pensar Pero encima que donde quiera estar presente Ha no podido superar Tanta tristeza que siempre lleva Este sabor amargo de conciencia Dime si me dejé, cuando me dejé La vida va pasando y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Enciéndeme las luces Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Tu fin de la luz de mi vida Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Chuflo por roto, contento y aquí en gran día Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Yo pido que no se me quita No se me quita No se me quita Mano en un mundo de mentiras Mano en un mundo de mentiras No se me quita Y digo Mano en un mundo de mentiras To que no lo tengo En un mundo de mentiras Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo más que esta gloria Te invitaron de estar en solas Para no pensar Pero en tu imagen donde quien está presente No ha podido superar Hay una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y deshojada Llagas y pálida La dan un suspiro Me la llevé A mi jardín Para cuidarla Aquella flor De petalos dormidos A la que cuido hoy Con todo el alma Recuperó el color Que había perdido Porque encontró un cuidador Que la regara Le fui poniendo Un poquito de amor Le fui brillando en mi alma Y en el infierno Y en el infierno Le daba calor Para que no se dañara Y aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le rompe el color Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito de amor Me fui brillando En mi alma Y en el infierno Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre Estés cerca de mí Lo que si borras Ties poder M coloca Ties Del Contra Tres Ties Ties Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago más nada, más nada Después yo leo la prensa, yo leo hasta la testera Me pongo a ver novela y no hago más nada, más nada A la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo Y arrojo una bichuela y carne guisa y no hago más nada Después me voy a la vaca, a dormir una cientita A veces duermo dos horas, no a veces más y no hago más nada Y me levanto como a los tres, me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar A la hora de la comida, entre para mi mujer Tengo papas britas con ensalada y mil cosas Y me lo mando y bajo más nada Luego me voy a calcón, pues si fuera un gran señor Quiero hacerme en el sillón, con mi mujer a platicar Ay, cuando se me vean el sueño, enseguidita me voy a contar Y duermo hasta por la mañana y no hago más, la mire doñita banda Que vuelve a vivir así, así comiendo sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lobby, no quieren dar su tiempo, no voy a cambiar Que vuelve a vivir así, así comiendo sin trabajar Señores, si yo estoy declarando en huelga, sí, mi mujer que me mantenga, oíste Que vuelve a vivir así, así comiendo sin trabajar Ay, trabaja negra, trabaja, que pa' la esquina ya me voy a jugar billar Que vuelve a vivir así, así comiendo sin trabajar Bueno, maldito, le digo, mira, por más que me pongo a dieta, subo abajo, mira Y vuelvo a aumentar Que vuelve a vivir así, así comiendo sin trabajar Porque le repito, mira, que yo sigo comiendo de todo Miren, gente, distanciamiento social Que vuelve a vivir así, así comiendo sin trabajar Pero gozando la salsa del gran combo Por eso, mira, te digo, como me pongo Como ustedes saben lo que es estar sentado en un sillón Que vuelve a vivir así, así comiendo sin trabajar Que vuelve a vivir así, así comiendo sin trabajar Que vuelve a vivir así, así comiendo sin trabajar Que vuelve a vivir así, así comiendo sin trabajar Pero que mira, que rico, te digo, mira, lo vivo la vida Esperando el cheque del seguro social Que vuelve a vivir así, así comiendo sin trabajar De esta manera que yo vivo Seguro, mira, te lo digo, suavecito, mira y tranquilo Que vuelve a vivir así, así comiendo sin trabajar ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? Que vuelve así, así comiendo sin trabajar Que vuelve así, así comiendo sin trabajar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú con él, no me sorprendí, sospechabas terminar así. Yo solamente fui le escuchas para hacerle ver que tú podías si querías vivir sin tu amor. Tú con él, aún recuerdes romances que viviste conmigo. Tú con él, yo sé que jugaste con mis sentimientos. Tú con él, yo no con juego que tuviste conmigo. Tú con él, pero en ese juego yo me enamoré. Tú con él, yo no me di cuenta, escucha mujer. Tú con él, yo no te lo juro, mamita desperté. Tú con él, yo no me di cuenta, escucha mujer. Tú con él, yo no me di cuenta. Tú con él, yo no me di cuenta. Tú con él, yo no me di cuenta. Tú con él, ya no recuerdas el Cristo oscuro y el amor aquel Tú con él, yo solamente fui la escucha para celebrar Tú con él, que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él, en el juego del amor, unos vienen y otros van Tú con él, mira mamacita, oiga lo perdiste a tu vez Tú con él, oiga encima a mí, ya mamita, ¿qué viste? Bueno Ya no sé lo que decir, sobrará palabras y grita mi ser Eso olvidamos que está dentro de mí, está ciega mi amiga y no lo puede ver Contigo aprende a vivir, que te amore silencio cada anochecer No me quede rodillas, estoy diciéndote, tú ese es mi mejilla, déjala mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decir y te a decir la verdad Amiga, dale este corazón si estoy cerca de ti No pienso, ya sabes que yo a ti no te ponía a mentir Desde que tú me entiendes que te estoy amando Mientras amos en ese encanto me hace daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Mi vida a mí solo me da tu reflejo Y esa indiferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante la ilusión Que tienes de sentir que te amé Nunca se la va perfecto en toda parte Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Contigo aprende a vivir, que te amore silencio cada anochecer No me quede rodillas, estoy diciéndote Tú ese es mi mejilla, déjala mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Resiento, que voy a decir y me a decir la verdad Amiga, hábate corazón que estoy cerca de ti No miento, ya sabes que yo a ti no te podría mentir Y que tú no entiendes que te estoy amando Que te amas en ese encanto me hace daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amante la ilusión que tienes de sentir Que te amé Nunca se la va perfecto en toda parte Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Yo te quiero amiga, te pido que te quedes un poquito más Yo no sé lo que decir, sobra las palabras y grita mi ser Amiga, te pido que te quedes un poquito más Porque tú eres mi amiga y yo soy tu enamorado Y no me vas a defraudar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate conmigo, que yo soy tu amigo y te voy a abrigar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, yo te quiero amar, no te voy a dejar Yo te quiero acompañar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate al lado mío Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, si la cosa se pone buena Un besito yo te quiero dar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate Oye, peruana Que te quiero brindar Otra vez Bien, bien Cuchi, 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 cuchi Compacú y sorqueta Amiga, te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que te amo se crece y tanto me hace daño Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, no te pongas difícil Que no te voy a pellizcar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Yo te juro por mi madre peruana Que no te voy a dejar jamás Amiga, te pido que te quedes un poquito más Muchas mujeres han pasado por mi vida Y vino la peruana Y me vino a conquistar Te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Quiero ser tu amor De ahora en adelante Que quede bien claro Que quede bien Amiga, te pido que te quedes un poquito más Tu eres mi amiga Amiga, te pido que te quedes un poquito más Esa noche hacía frío Yo estaba perdido Me sentía triste y decidí Buscar amigos Tomar algunas copas Y vine a hablar contigo Amiga, tú piensas de lo importante que ella era en mi vida La perdí como perdiste tú ¿A qué querías? Y vine a desahogarme Contigo amiga mía Con la copa me diste y gritamos Y juramos los dos olvidarnos Yo me dejé en tu del Y bebiendo otra vez Con el vino el dolor se fue ahogando De repente te estamos abrazando No sé cómo es el suelo Llegamos Tentaciones dudas Y empezamos a amar Como loco con sus dos enredados Amiga 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 Caía otra Tú cuando besabas Besabas Una boca Una copa me diste y gritamos Y juramos los dos olvidarnos Yo me dejé en tu del Y bebiendo otra vez Con el vino el dolor se fue ahogando Amiga 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 Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad Antiga Mirando yo a ella y tú a él, viviendo otra vez su boca fluida Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad Antiga Al amor que bien se borró el triste dolor que mi alma sentía Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad Con un venga más, abrazándote llegó el amanecer Desperte y no lo creía Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad No, no, no pude aguantar Antiga Abrázame fuerte y bésame con todo Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad Y te escuché suspirar Antiga No es una sola, no es una sola, puede pasar más una vez en la vida Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad No hay nada que reprochar Contigo Todo terminó, todo empezó Tú siempre serás Adiós ¡Fenomenal! 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 Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad No recargándote, sigo recargándote Tú miras de aquella noche Te digo eso y enamorándome Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad Me entregó Maycopa, me entregó Maycopa Como decía una canción Terminamos haciendo el amor Los ritmos, los ritmos, los ritmos Seguimos en la soledad No hay nada que reprochar Amiga Todo terminó como empezó Tú siempre serás Amiga mía Todo el mundo va a cantar con nosotros Ok Bocas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Bocas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme Dicho que no Que lo nuestro nunca fue algo especial Una aventura Fui para ti Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé No sé qué será de mí No sé qué será de mí Por la mano arriba Es el rocío Quisiera saber Saber por qué se escapó De mis brazos De mis brazos toda la felicidad Que por su culpa Que por su culpa yo sintiera dolor Más fuerte Más fuerte que no escucho ¡Arriba México! ¡Ladrimas que lloran por mí ya no hay amor! El árbol azul que me calentó Otoño que cayó en el frío llegó El árbol azul que me calentó Otoño que cayó en el frío llegó Poco a poco me fui quedando sin respiración Sin una explicación Mucho que quise tal vez El mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin ti para que sin ti El árbol azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó El árbol azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Otoño gris que con el frío llegó El árbol Source El árbol azul que mepace No hay complained Y yo quiero saber la forma de olvidar tu amor Gotas de lluvia, gotas, 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 gotas Como el rocío, es desilusión, dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue mi media mitad, un sabor conocido Me dio mucho más que quitar su vestido Se encargó de prender la luz para ver mi alma Y se enamoró como en los cuentos de hadas Yo mi media mitad, y yo solo su amigo Se encargó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Puso cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y besa más o adiós Que si llevarán todo sobre mis espaldas No voy a explicarle que también yo la amaba Fue mi media mitad, y yo un cielo perdido Yo me duele su amor Yo me duele su amor Mi bastón preferido Y se me fue su amor Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y besa más o adiós Que si llevarán todo sobre mis espaldas Como explicarle que también yo la amaba Que también yo la amaba Vamos a explicarle a mi alma Me siento perdido Ese es un castigo Ella fue mi media mitad No he podido enterarte Me duele mucho más Cuando me quitarle a mi alma Me siento perdido Ese es un castigo Ella fue mi media mitad No he podido enterarte Cuando me quitarle a mi alma Cuando me quitarle a mi alma Me siento perdido Ese es un castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar Que se ha añadido Y me duele pensar Y me duele pensar Que se ha añadido Pero me quitarle a mi alma Y me duele a ese es un castigo Que se ha añadido Ella fue mi media mitad, sentado en mi ventana, lloviendo No solo lloro y me digo Comentícate a mi alma, me siento perdido, esto es su castigo No puedo Ella fue mi media mitad, me siento tan mal, desde que se fue Me falta su amor, me siento mentir Comentícate a mi alma, me siento perdido, esto es su castigo Ella fue mi media mitad, no supe entregar a tiempo el corazón Ya la he perdido Rey Ruiz, Rey Ruiz en el Día Nacional de la Salsa Bueno Ya no sé lo que decir, sobrará palabras y grita mi ser Eso es el amor que está dentro de mí, está ciega mi amiga y no lo puede ver Contigo aprendí a vivir, este amor es silencio cada anochecer No ves que de rodillas estoy diciéndote, tú beses mi mejilla, déjala mi piel Amiga Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decir y me voy a decir la verdad Amiga, bárate el corazón, si estoy cerca de ti Lo siento, y él sabe que yo a ti no te ponía a mentir Es que tú me entiendes que te estoy amando Que te amo, sé que ese intento me hace daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Y mira a mí solo a ver a tu reflejo Que esa indiferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante la ilusión Que tienes de sentir que te amé Nunca se la va perfecto en toda parte Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Es que te amo la amiga Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodillas estoy diciéndote Tú eso es mi mejilla, déjala mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Lo siento, que voy a decir y me a decir la verdad Amiga, bárate el corazón, si estoy cerca de ti Lo miento, quien sabe que yo a ti no te podría mentir Y que tú no entiendes que te estoy amando Que te amo siempre sin tanto que hace daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante la ilusión Que tienes de sentir que te amé Nunca se la va perfecto en toda parte Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Es que te amo la vida Amiga, te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir Sobre las palabras y grita mi ser Amiga, te pido que te quedes un poquito más Porque tú eres mi amiga Y yo soy tu enamorado Y no me vas a defraudar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate conmigo Que yo soy tu amigo Y te voy a abrigar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, yo te quiero amar No te voy a dejar Yo te quiero acompañar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate al lado mío Que te voy a conquistar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, si la cosa se pone buena Un besito yo te quiero dar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate Oye, peruana Que te quiero brindar Otra vez Amiga, te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que te amo se crece Y tanto me hace daño Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, no te pongas difícil Que no te voy a pellizcar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Yo te juro por mi madre peruana Que no te voy a dejar jamás Amiga, te pido que te quedes un poquito más Muchas mujeres han pasado por mi vida Y vino la peruana Y me vino a conquistar Y te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Quiero ser tu amor De ahora en adelante Quede bien claro Que quede bien Que quede bien Fuera mi amistad Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechabas Terminar así Yo solamente fui Le gusta Para hacer Le ves Que tú podías Si querías Vivir Sin tu amor Tú con él Tú con él Aún recuerdes romances Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo con juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Oye Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Tú con él Ya no recuerdes El piso oscuro Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui Le gusta Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen Y otros van Tú Oiga Mira mamachita Oiga Lo perdiste Tú ve Tú con él Oiga Si mamita Mamita Que viviste Tú con él Que viviste Viste Fe Ver Cole Lo perdiste Viste Por Con él A Viste Sa Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui le escuchar para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Te bailo, te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel, don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui le escuchar para hacerle ver Tú con él Que tú podías, si tú querías, vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú Oiga, diga, mamachita Oiga, lo perdiste, tú ves Tú con él Oiga, es que mamita, mamita, ¿qué viste? ¿Cómo dices? Por esto es como el nuestro que daña a mil pocos ojos Cielo que en entreas y no en deseos Sojaron arroz y es cosa de concojos A él interesa ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro Amar es como el nuestro Se encuentra amor y llame de Dios Se encuentra amor y llame de Dios Este amor que nos quitamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debemos morir jamás Un amor es como el nuestro Se encuentra amor y llame de Dios Música Amar es como el nuestro Amar es como el nuestro Vuelve Se encuentra amor y llame de Dios Es cosa ya de todo De que ha pasado de moda Aquel que da serenata O aquel que regala rosas Baby Somos poquitos los enamorados Por Romeo y Julieta Boricua Amar es como el nuestro Amar es como el nuestro Se encuentra amor y llame de Dios Amar es de todo el completo Todo lo que siente el alma Es entregar hacia la vida Si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así Arriba Amar es como el nuestro Amar es como el nuestro Que daña a mi poco ojo Cielo que en entreas y no en deseos Sojaron, arroz y escosa de todos los ojos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro ¡Vuelve! Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Este amor que nos quitamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debemos ir jamás Amor es como el nuestro Míralo Se encuentran hoy ya menos Amor es como el nuestro ¡Vuelve! Se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de todos ¿De qué ha pasado de moda? Aquel que da serenata O aquel que regala rosas Baby Somos poquitos los enamorados Por Romeo y Julieta Por Romeo y Julieta ¡Vuelve! Todo lo que siente el alma Y se entregará hacia la vida Si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así ¡Arriba! Descúdate mujer Comprende tu vida Yo no sé Quizás la culpa Fue un día que no supe Ni ponerme Desde el principio Quizás la culpa Fue un día que no supe Ni ponerme Desde el principio Pero no sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnudo hace muer El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnudo hace muer Que estoy cifrando todo Que estoy palindecido Y un poco De asustado Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Porque me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara infantil Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Y ya se acabó Y ya se acabó La comedia Terminó Ya te quité la mascarra Que tanto yo querría Desnudo hace muer Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnudo hace muer Así te quiero ver Así te quiero ver Mira qué rico Y yo qué rico mami Te busqué Y te busqué Y te encontré Se fue Desnudo hace muer Yo así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarlo de nuevo otra vez Desnudo hace muer Yo así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando A, 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 I Y positivo Desnúdate mujer Con frente a mi vida Yo, 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 yo Yo no sé Quizás la culpa Fue un día que no supe Y ponerme Desde el principio Quizás la culpa Fue un día que no supe Y ponerme Desde el principio Pero no sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnudo hace muer El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnudo hace muer Que estoy cifrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Y ya se acabó La comedia terminó Tanto hay gente En la mascarra Que tanto yo querría Desnuda hace muer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda hace muer Que estoy cifrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti ¿Cómo dice? Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Desnuda hace muer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda hace muer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy pibrando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque a ti yo te quiero ver Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Y yo que rico mami Te busqué Y te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate mujer Que así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Que así te quiero ver Yo 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Que así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma Tú me tienes temblando Ah Ahí Y positivo Quisiera poder hablarte Siente cuánto te amo Y abrazarte Como vante Quisiera Quisiera que ti tu risa Viera tocar tus manos Siempre y tibia Cada día Quisiera verte De enverta Al lado mío Que Dios me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir Por tu recuerdo Vivo malgastando Y evitar No estaré sola Para no pensar Ver tu imagen Donde quiero Estar presente Para poder superar Y perderte Quisiera ganar el tiempo Que me escapó Y no dije Que arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte Despertar Al lado mío Que Dios me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir Con tu recuerdo Vivo malgastando Habitando estará sola Para no pensar Pero encima que donde quiero Está presente Han podido superar Tanta tristeza Que siempre lleva Este sabor amargo Tengo un sencilla Dime sin ver qué Cuánto me dejé La vida va pasando Y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Tu fin de luz De mi vida Fabricando fantasías La paz y para mi Tu despedida Vivo en un mundo de mentiras Sufro por un contento Y aquí en gran día Fabricando fantasías Anillos de dolor Yo pido que no se me quita No se me quita No se me quita Mano arriba, mano arriba, Perú Mano arriba, desviando Caravísate Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Para evitar una fantasía Para no llorar Ni morir con tu recuerdo Vivo mal que esta gloria Para evitar una ventana de solas Para no pensar Pero en tu imagen donde quiere estar presente Han podido superar Odia Jungle 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur